Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza. Pues su perdón ofrece con amor, su gracia nos juzga. Si no participaste, te lo perdiste. Pero este año tienes una nueva oportunidad. La Universidad Dentista de Bolivia hará un impacto en Cochabamba. Se distribuirán cientos de miles de libros. Si tú de pronto no has participado de una campaña de evangelización, un estudio bíblico, puedes ser parte de este impacto con la distribución de estos libros. Sé parte de este impacto que va a cambiar la vida de muchas personas. Tú eres importante. Este sábado 14 de mayo, Esperanza Viva. ¡Universidad Dentista de Bolivia! ¡Impartamos Focosín! ¡Universidad Dentista de Bolivia! ¡Universidad de Esperanza! ¡Universidad Dentista de Bolivia! ¡Esperanza Viva!